Dios por algo hace las cosas era algo que nadie tenía planeado pero que así fue y que yo le agradezco hoy a la vida a Dios sobre todo poderla tener a mi lado como la tengo y de pronto las personas el público sobre todo no sabe ¿sabes? ¿qué pasa uno? incluso cuando estás arriba de un escenario y tienes que fingir que todo está bien porque la gente no tiene la culpa, de él también aprendí mucho sin duda alguna me casé muy chiquita y con él pude conocer la vida la vida tal cual no la vida de caramelo y de este mundo de caramelo, no, la vida como es ¿qué pasó con Ari Boroboy y Bobo Productions? no, de ese tema no te quiero hablar Mara es lo más desagradable que yo he vivido en mi carrera artística lo más desagradable y cuando yo canté esa canción con él yo me imaginaba que mis papás me estaban viendo porque decía no puede ser que no estén aquí viendo esto ¿no? y en el último trago nos vamos no, pero ¿por qué nos vamos? ¿de aquí a dónde? no nada me hace más feliz que nos acompañen aquí en Casa de Mara bienvenidos gracias por estar con nosotros y sin más preámbulos les quiero presentar hoy a una mujer que quiero tanto que además es actriz bueno actuaba cuando estaba chiquilla y luego ya nos va a platicar porque le dio por cantar y además la crítica dice que es la Rocío Durcal mexicana por el tipo de tono de voz que tiene y además bueno pues es una mujer muy querida por todo el mundo ustedes la vieron muy chiquitita en papá soltero luego la vieron ya cantando en timbiriche y ahora es una solista exitosísima ya de hace muchos años atrás y hoy tengo la fortuna de que esté aquí mi amiga querida Edith Márquez bienvenida Edith gracias Marita gracias por la presentación gracias por la invitación sabes que te quiero muchísimo como bien lo dijiste en la presentación de hace una vida muchos años tengo muchos recuerdos de ti porque además yo siempre he dicho eso es lo que yo les digo a mis hijos que siempre aprendo de todo mundo de todo mundo y de ti aprendí muchas cosas aunque tú no lo creas en momentos chiquitos donde nos encontrábamos donde podíamos platicar donde me acuerdo que te preguntaba oye ¿cómo ves esto? porque fíjate que yo me desahogaba contigo ¿sabes? y tú me dabas siempre unos muy bonitos consejos y los llevo en el alma ay Edith no es que de verdad de repente las personas que nos ven han de decir no es que esta es mentira es puro cuento pero no si en realidad si hay estos amores que tenemos durante toda la vida y que donde nos encontramos platicamos y nos ponemos al corriente de nuestras vidas porque esto ha sido una relación más allá de lo periodístico y lo artístico ha sido una relación de mujeres de mucho cariño y de mucho respeto totalmente Marita además no es necesario que no hay personas que no es necesario que te hables diario te veas cada fin de semana te invites a todos los eventos sino que sabes que cuantas veces necesite esa persona de ti o bueno yo soy muy así yo puedo tú puedes contar más conmigo en las malas que en las buenas o sea en las buenas para las buenas hay mucha gente la verdad sobra ¿no? este quien se quiere ir de fiesta quien quien esté contigo contenta no, no cuando estás pasando la mal ahí es cuando hay pocas personas que están contigo o al menos a mí me ha pasado así en la vida fíjate Edith que estaba viendo revisando cosas ya está feliz contigo Fresita estaba viendo cosas y revisando lo que ha sido tu vida y y me dio mucha tristeza saber que cuando tú estabas Timiriche sufrías como esta parte por tu origen por tu familia sufrías como una parte de ahora se le conoce como bullying pero en ese tiempo era como me molestaban exacto te molestaban o te hacían menos este medio es muy difícil este medio no es tan de oropel como se ve este medio es sobre todo para los artistas si es crudo mira yo siempre les he dicho a mis hijos que se quieren dedicar a la carrera y que yo dije en serio o sea es una broma no después de todo lo que han visto que yo he vivido digo que es una carrera entiéndeme hermosa llena de satisfacciones lo que más me llena a mí es el cariño del público al final del día yo me debo a la gente y eso es lo único que a mí me importa pero es una carrera cruda ¿por qué? porque la gente el público muchas veces no sabe lo que hay detrás de una niña de 11 años que empieza con toda la ilusión del mundo y que de pronto tiene este rechazo por parte de niñas ahorita voy a hablar de los tibiriches estoy hablando primeramente de la cuestión de los de vaselina ¿no? de la obra de vaselina de las niñas que tenían este personaje y entonces yo tengo personaje y tú eres coro lárgate de mi camerino ¿no? y híjole es que viene vestida de a tiro o sea no trae ropa de marca o sea no la trajo un chofer viene con sus papás entonces en el momento eso pega pega fuerte porque creo que cuando eres una niña no alcanzas a comprender el por qué de eso ¿no? cuando eres una adulta lo entiendes bueno de hecho ni siquiera necesité ser adulta para entender que las reacciones de esas personas eran problemas de esas personas ¿no? y que y que yo era muy feliz con teniendo y haciendo lo que yo hacía y teniendo a mis padres cerca cosa que ellos no tenían ¿no? no tenían porque no tenían este presta déjalo heredita si no bájate y córrela allá con Ginita ah bueno te platicaba que el tener el famoso bullying ¿no? que ahora se le llama así pero antes yo le decía mamá me molestan es algo Mara que al principio te pega pero luego ya tu piel se va haciendo gruesa con el paso del tiempo y con el paso de los años y con el paso de los daños ¿no? este en todos los sentidos y comprendí que hablaba de de esa o sea la persona que te molesta habla de esa persona no de ti ¿no? obviamente duele duele mucho al principio pues pues yo yo entendí que lo más valioso en esta vida era tener a mis papás cerca que era una envidia probablemente porque ellos no los tenían cerca esas personas no los tenían cerca ¿no? y entonces a mí sí me esperaba mi papá en Timbiriche por ejemplo me hicieron la vida de cuadros un año hoy no reímos mucho hoy la verdad es que llevo una gran relación y un gran cariño por todos por todos y cada uno de ellos no llevo una amistad como tal con ninguno más que con Diego con Alex con Mariana y con Talía este pero la verdad es que hoy me río yo decía a mí que me regresen a tener esos problemas o sea ¿no? porque esos problemas para mí antes eran algo wow ¿no? después de lo que hemos vivido y después de cómo vas viviendo tu vida dices no yo quiero tener esos problemas mejor ¿no? la verdad este entendí que eran unos niños que dijeron no a ver o sea esta está entrando se tiene que ganar el lugar entre nosotros ¿no? pero también entendí un poco la parte de soledad que ellos vivían ¿no? lo tengo que decir porque mi papá cuando yo estaba en Timbiriche mi papá era el único papá de todos los Timbiriches que cuando llegaba el camión a la puerta 3 de Televisa me estaba esperando con frío con un chamarrón ¿no? o sea me emociona contártelo porque creo que no toda la gente tiene el privilegio de hacerlo ¿sabes? de tenerlo de vivir esta experiencia pues de llegar a mi casa y tener una mamá que me dijera ¿cómo te fue? ¿qué quieres de cenar? a las 3 de la mañana ¿no? y la verdad son cosas para que a mí me fueron formando el ser como soy hoy se los debo a ellos el tener gracias lo que tengo hoy se lo debo a ellos yo sin su apoyo y sin su amor y sin sus muestras de credibilidad en mí porque ellos me tuvieron mucha confianza como para decirme si vas toda la gente la familia los criticó mucho pero ¿cómo van a impulsar Edith en una carrera tan dura tan horrible bueno tan horrible porque ya ves que era es como ay ¿cómo eres artista ve María Purísima? ¿no? entonces mi papá siempre dijo no yo tengo yo tengo mucha confianza en mi hija ¿no? este ella sabe yo sé que ella va a actuar bien y entonces si actúe bien la verdad sí me siento orgullosa de o sea de mi comportamiento pues porque nunca he tenido ningún escándalo en mi vida artística y personal o sea la gente no sabe de mí por ningún escándalo sabe de mí por mis canciones por mis discos por mi música porque si ya fui porque vine e hice pero no por por un escándalo porque yo tenía esta responsabilidad de acuestas de decir si ellos confiaron en mí yo no puedo fallarles ¿no? y entonces hasta el día de hoy ¿sabes? o sea yo tengo hoy 48 años y yo todavía hay cosas que hablo siempre con mi papá nada más con él así de a mis managers espérame tantito déjame hablar con mis papás con mi papá mi mamá porque toda la vida es ha sido muy maternal ¿sabes? ella ha sido la ternura el amor el está sufriendo te 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 cobijo ¿sabes? ven y llora conmigo y también me ha dado muy buenos consejos mi papá me ha enseñado a defenderme de esto mi papá me ha enseñado a sacar el lado masculino que yo tengo que todos tenemos pero en mí se ha desarrollado mucho más porque me he movido en una carrera de hombres y mi voz hoy es escuchada Mara hoy es escuchada hoy es respetada y hoy se me hace caso porque mi papá me dijo o siempre me ha dicho yo no no te voy a dejar ninguna herencia de casas coches este dinero esos son yo te voy a dejar una salud una por tu papá por mis papás y tu mamá gracias Mara claro que sí muy 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 válido este este brindis y además te lo agradezco mucho te voy a enseñar que te sepas defender y entonces cuando me ha visto en acción en acción de defenderme así de tengo una llamadita aquí importantita verdad y entonces él me ve en acción no entonces cuando ya regreso a la mesa o regreso a donde estaba me dice pero yo creo no que podrías elige no creaste un monstruo y así me defiendo y así hago que valgan que valgan que valgan mis derechos y mi voz no hay otra forma de buena manera no existe Mara no no existe que levanten la mano y que levanten la mano y digas yo pienso que podría ser no 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 cállate tantito este entonces tienes que pegar un manotazo en la mesa y decir no me gusta esto y no se hace esto porque yo digo y porque quien se para en el escenario y defiende canciones y defiende un proyecto y defiende su carrera soy yo por lo tanto si tú me dices una cosa puedo tomarla en cuenta porque las personas que me manejan tienen una experiencia que yo no tengo que ya estaría yo todo por tenerla no la tengo yo soy cantante yo y compositor y compositora y yo me dedico a hacer lo que yo tengo que hacer ellos manejan mi carrera y manejan mis intereses que son convenientes mutuamente pero muchas veces no estamos de acuerdo y se tiene que hablar y a veces si tengo que pegar un manotazo y decir no me gusta y no estoy de acuerdo y no porque yo ya pagué el derecho de piso porque yo hoy tengo 38 años de carrera y me han costado sangre nadie me ha regalado nada nadie es mi padrino ok nadie mucha gente me ha tendido la mano y con esas personas siempre estaré agradecida de por vida porque tengo tengo la fortuna de ser una persona agradecida no la fortuna tengo la escuela y la educación pero pero no me dejo y hay algo que es muy importante Edith porque todo el mundo mira esta carrera de cantantes o de actrices como si fuera un medio dificilísimo y no es el medio en sí son las personas que están trabajando como esta serie del juego de calamar que platicaba con Gina hoy en la mañana que deja descubierto las miserias humanas en tu caso Edith tú eres una hija de familia que trabaja como cantante que eligió trabajar en el medio pero no tienes nada que ver con eso ni estás metida en movimientos que de repente son complejos no es que no los apoye que apoye a las mujeres pero en cosas que son totalmente diferentes a las que tú has vivido porque tú has vivido bajo el cobijo y los consejos de tus padres así es ¿qué sucede cuando te casas? ¿qué dicen tus papás cuando te casas? porque te casas muy muy joven Edith mira me caso a los 20 años ¿naciste en Puebla o en México? no nací en México pero ya los poblanos me adoptaron como poblana pero no sé por qué porque bueno o sea porque tengo 18 años de vida en Puebla tengo un hijo poblano tengo familia poblana no Nicolás el más chico o sea Sebastián tiene 27 y está en la música y está en la música Nicolás va a estudiar ese niño Mara es punto y aparte ese niño nació artista pero no sabes cómo pinta no te puedes imaginar ahora te voy a invitar a ti sin cámaras obviamente a mi casa que es tu casa para invitarte un mole delicioso que además necesito que veas cómo pinta Nicolás porque te vas a ir para atrás pero si nos dejas llevar una cámara nomás grabamos a Nicolás obvio claro que sí lo que tú me digas bueno Nicolás no es muy de salir en la cámara porque va a estudiar para dirección de cine él va a estar atrás tú no te preocupes yo te presento todos aquí les tengo este que me regaló el día de las madres cuando era chiquita este ahora este sí claro Mara por supuesto pero es un niño que va que va a ser un gran director de cine bueno pero a tu pregunta me casé muy niña y yo pasé de un papá a otro papá así porque en esa época o sea si bien ya ya no viví la época de mis papás que era tan así pero si era como mi papá papá y ahora Beto era como la figura pues que era una niña o sea mis hijos me dicen aquí eras ya mamá mamá y eres una niña o sea cuando ven fotos de por si tienes cara de niña ay Dios te guarde de a ti chingados y me guarda porque digo la verdad yo sé muchas gracias le digo Sebastián y Nico era una niña efectivamente no sabía ni para dónde Mara mis papás mi papá no estaba de acuerdo desde un inicio pero te lo dijo ah claro mi papá es infiltro ¿y por qué no estaba de acuerdo? por ciertas cosas que no le gustaban de Beto del papá de mis hijos pues es que los papás saben salud salud saben muy bien los papás saben donde sí donde no donde sí donde no y luego los criticamos mucho es que mis papás y por algo lo dicen siempre por algo lo dicen sí mira Mara la verdad es que es que sí por algo lo dicen pero yo me aferré sabes a mí o sea yo me casé embarazada obviamente de Sebastián eso todo el mundo lo sabe yo no lo sabía bueno es un secreto a vos espero todo el mundo o sea te casaste por culpa de Sebastián hermosamente hermosamente porque la verdad es que sí quería o sea andamos andábamos jugando el juego de a ver si pega y qué crees súper fértil yo en la vida está bien es una fertilidad el orden de los factores no altera el producto entonces obviamente mi papá no estaba tan de acuerdo cuando cuando nos casamos mi hermana estaba sufriendo un episodio de salud muy importante el cual por respeto a ella no 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 quisiera decirlo pero no va a mi boda entonces era una cosa de terror porque mis papás imagínate el esfuerzo que hicieron para que yo estuviera feliz ¿no? en mi boda y ellos pues dicen que sí pero no pero no todos con la preocupación al final del día porque somos una familia muégano que no sé si esté bien o esté mal porque sufre uno y se descaga el otro y entonces ay perdón mi francés pero y así vamos por la vida ¿no? y somos felices y somos todos felices entonces es así porque así nos enseñaron desde chiquitas sí de estar juntos yo abracé a mis papás cuando ya supimos que el doctor no la había dejado viajar y entonces dijimos bueno contra la voluntad de Dios nadie puede hacer nada ¿no? entonces yo me casé mucho tiempo después bueno cuando despuesito despuesito sí mi hermana le decía platícanme de la boda de mi hermana platíquenme ¿cómo fue? ¿cómo la vieron? porque ella drogada drogada de una operación dijo por favor por favor que ella se la pase bien ¿no? siempre como hermana piensas en tu hermana ¿qué? y la verdad es que es algo de lo que más me duele en la vida o sea el hecho de que mi hermana no haya podido ir a mi boda wow Mara es algo que que no te puedo explicar con palabras lo que siento ¿sabes? a un año después pudimos hablar del tema no lo habíamos hablado o sea no habíamos dicho ¿por qué no fuiste? ¿cuánto te extrañé? ¿no tocaron el tema? no porque dolía mucho y Dios por algo hace las cosas era algo que nadie tenía planeado pero que así fue y que yo le agradezco hoy a la vida a Dios sobre todo poderla tener a mi lado como la tengo ¿no? fuerte sana con una energía que te contagia para vivir y hoy hoy tengo gracias a Dios Mara una familia bien bonita mis papás están sanos mi hermana gracias a Dios está sana mis hijos mi sobrino mi sobrino pasó por una situación también muy dura cuando era niño y de pronto las personas el público sobre todo no sabe ¿sabes? ¿qué pasa a uno? incluso cuando estás arriba de un escenario y tienes que fingir que todo está bien porque la gente no tiene la culpa que tú le estés pasando mal ellos ya pagaron su boleto y ellos quieren verte cantar a todo lo que da pero bien no quieren oír es que fíjense que estoy un poco triste porque ellos no quieren oír eso ellos traen diez cervezas arriba y quieren cantar mírame y quieren cantar y eso me pasó en el Auditorio Telmex en Guadalajara que yo le dije chido vamos viendo que hice en el concierto porque yo me fui mi hermana hace junto con mi mamá al mismo tiempo tuvieron un problema de cáncer en el enceno al mismo tiempo salud y yo justo le abría los conciertos a don Vicente salud Marita don Vicente también no bueno don Vicente ese sí es otro tema y le digo ese hombre para mí es una de las personas más importantes a nivel artístico y personal que yo he conocido porque él me entregó todo porque él me dio trabajo porque él creyó en mí porque él aún él sabía por lo que yo estaba pasando y seguramente le daba mucha ternura porque nunca se perdía cuando yo estaba cantando ¿sabes? le gusta mucho tu voz sí 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 el día de su de su despedida entré a su camerino y le dije yo llorando así como tú me ves porque siempre 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 ha sido chilloncita ¿otra chilloncita? sensible 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 entonces yo le decía don Vicente y sin una sin una cerveza encima le dije don Vicente es que México va a estar en silencio para esto yo entré a su camerino con mi mamá y con mi con Sebastián entonces bueno pero me estoy desviando del tema estábamos en estábamos recordando Edith la parte de cuando un artista se sube a cantar y pues quien compra el boleto pues no se imagina por las que estás pasando y estaba recordado también el auditorio Telmex sí mira una hora antes de ese concierto mi hermana estaba pasando por un episodio de salud muy muy terrible porque un injerto que le habían hecho de la ingle hacia el busto no había pegado pero ese no era el problema el problema es que se estaba infectando donde le quitaron el injerto y entonces yo le dije a mi mamá te pido un favor nomás dime la verdad la neta que está pasando o sea no me dibujes ni nada porque al final del día es lo mismo o sea entonces cuando me da el diagnóstico yo saco a todo el mundo el camerino incluyendo a mi chivo que siempre está chivo pegada a mí es decir puedo sacar a todo el mundo menos a chivo ¿no? entonces le dije ¿sabes qué? chivo necesito estar sola y salte quiero llorar sola y entonces lloré y lloré y lloré y todo el mundo así de seguir a hacer el show o sea imagínate un show que además por mucho tiempo había soñado ¿sabes? porque había conocido ahí a Julián Álvarez ahí le fui a decir que por favor al chulión que sí cantaba una canción a dueto me dijo claro que sí cuenta conmigo te subes a cantar conmigo le dije pero no vengo vestida para yo me dijo no te preocupes la gente le vale la que es guapa es guapa la que es linda gracias mi mar entonces yo me subí con unas botas de piso porque yo no iba preparada o sea no pero al final del día la gente no me dejaba ir en Guadalajara entonces yo cantaba y cantaba bien bonito entonces yo cuando dije yo algún día voy a venir sola y me imaginé todo el rollo y quién me iba a decir que iba a ser algo muy duro para mí porque yo solamente me acuerdo de cuando salí del camerino y cuando entré al camerino entonces yo un día le dije a Chico hay que ver qué hice en Guadalajara porque no me acuerdo o sea fue un total blackout ¿no? este me acuerdo que le dije salí por donde igual en medio escalera sí ¿quién estaba junto a ti? Rodrigo pero ¿y dónde estaba el camerino de Cambios Rápidos? a tu izquierda pero ¿qué canción gritó más la gente? horrible horrible Mara horrible porque yo no estaba ahí o sea yo estuve como en play automático que yo le llamo la resiliencia es una cuestión que se llama resiliencia ¿no? sí que te saca adelante en estos momentos de tanto dolor ¿no? y pude hacer el concierto luego no me acordé de nada del concierto y me acordé cuando salí y cuando entré al camerino nada más creo que la gente lo recibió muy bien el concierto porque un concierto muy completo ¿no? muy bien estructurado pero no 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 me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo que hice ahora la salud de tu mamá con cáncer y también de tu hermana con cáncer bendito sea Dios gracias a Dios es una maravilla hoy tenemos ya 10 años que está todo todo muy bien gracias a Dios yo dejo de fumar Mara porque a mi mamá hace casi dos años ya voy a cumplir en diciembre se le tapó una carótida y vamos a dar al hospital con un gran médico que se llama Sergio Martínez que está en Monterrey gran neurocirujano me explica todo el panorama y yo le decía Chivo ¿sabes qué Chivo? siento como que alguien me dejó aquí y me decía ay no 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 y entonces yo me hacía así porque además yo no dormía bien porque estaba apretando entonces me dolía mucho la quijada pasé al tiempo mi mamá gracias a Dios le llaman oclusión benigna Mara no ve de un ojo y yo cuando me subo a la camioneta dije ay bueno gracias a Dios mami y siento que mi mamá me voltea a ver con cara de claro porque tú sí ves no en mala onda ¿sabes? pero mi mamá si algo tiene es ser una mujer muy activa muy de me levanto temprano voy ya hago mis nietos al no ver de un ojo no puedes manejar no puedes hacer no puedes ir a caminar que le encanta irse a caminar sola no no tienes esta visión entonces son cosas que te va poniendo la vida para por algo ¿no? porque al final creo que tenemos que aprender todos de algo ¿no? y y bueno mi mami ahorita está bien gracias a Dios mi hermana gracias a Dios sale de este problema con yo a cualquier persona que me encontrara le decía por favor pide por mi hermana pide si estás en un grupo de oración métela es que esto es que o sea de verdad era una cosa de terror yo pensé que mi hermana se iba que no la volvería a ver ¿sabes? además me agarra en el momento más cañón de mi carrera donde no puedo no paro de trabajar fecha 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 yo decía sí bendito Dios pero es que mi hermana entonces solamente me puedo ir a quedar una noche con ella en el Gia González un hospital muy maravilloso maravilloso pero ahora le hace faltan muchas cosas desde material quirúrgico a mi hermana no la pueden meter por decirte un día a una a una curación que le tenían que hacer en el quirófano porque era muy dolorosa y se la hacen en sus cinco sentidos pero no importa Mara llegó el doctor para salvarle la pierna ay Dios mío tú imagínate mi mamá o cualquier madre escuchando los gritos de tu hija que llora y que grita de dolor o sea muy cañón ¿sabes? son unas guerreras vengo de una familia del guerrerismo como te dije hace rato o sea mi abuelita pero mis tías pero mi mamá pero mi hermana bueno y entonces ¿en qué iba? en que te pregunté que te casaste muy joven pero luego viene otra etapa Edith que ya nos nos volvimos a encontrar y tú ya estabas divorciada ¿por qué viene este divorcio? y con kilos encima digo todo esto te lo pregunto porque hay mujeres que nos están viendo que 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 nosotras antes de ser maravillosa cantante periodista somos mujeres sí y sentimos y nos duelen las cosas y y nos pasan cosas que a veces no compartimos porque estamos para entretener y pero hay cosas que sí podemos compartir como yo lo que compartí de de las prótesis que tenía que estuvo a punto de darme cáncer entonces gracias a Dios no bendito Dios a tiempo fue a tiempo muy a tiempo que me quité los implantes no es que no se los pongan pero tienen que tener muchos cuidados con ellos entonces viene tu divorcio Edith viene una subida de peso de terror a ver te cuento es que es que es que o sea mi vida es yin y yang ¿me entiendes? o sea extremista mira viene mi divorcio Marita después de 15 años de casada cuando yo te conocí estaba casada y tú me acuerdo que todos tus consejos eran en pro de también de la familia ¿no? la verdad que de lo más doloroso que he vivido es el divorcio es mi divorcio de lo más doloroso pero de lo más liberador o sea hay hay esta parte de wow que impacto no quería que esto sucediera quería a toda costa que mi familia mi familia habló de mi esposo mis hijos y yo siguiera unida ¿no? la vida me después de 15 años me dijo no porque ya no podíamos convivir porque había ¿había amor? había amor pero no había compatibilidad de de lo que yo quería y lo que él quería ¿sabes? incluso existe todavía un cariño muy grande él siempre será el papá de mis hijos y yo la mamá de sus hijos ¿no? y los vamos a tener que ver no nos vamos a tener que ver nos vamos a ver toda la vida y lo voy a ver con gusto porque de él también aprendí mucho sin duda alguna me casé muy chiquita y con él pude conocer la vida la vida tal cual o sea no la vida de caramelo y de este mundo de caramelo no la vida como es ¿no? aprendí un chorro Mara mucho pero de lo más doloroso era que se rompiera mi familia después de tanto esfuerzo ¿sabes? que yo había hecho o que habíamos incluso hecho para que esto no pasara ¿no? pero bueno pasó y yo me sentía al principio muy vulnerable y con mucho dolor durante dos años o sea yo decía Dios mío no que el dolor dura un año y mi papá me dijo un día en una comida me dijo no dure el tiempo que tú quieres que dure suéltalo y entonces te va a doler menos y yo dije es verdad entonces viene este divorcio pero a los dos años de que yo me divorcio hoy ya tengo 12 años de divorciada yo dejo de fumar pero dejo de fumar eh con un lase y lo que tú me digas etcétera el chiste es que subo 12 kilos ¿no? sí porque siempre has sido flaquita siempre he sido muy delgada o sea antes de empezar la entrevista te dije que peso 50 kilos sí estás flaquísima y guapísima de verdad gracias Mara pero yo creo que no peso 50 kilos desde antes de tener a mi primer hijo imagínate Sebastián que hoy tiene 27 y entonces me dice me dice mi manager en aquel entonces Luis Olmoso flaquita no podemos hacer nada de promoción porque la pregunta no es el disco y el tema es ¿qué te pasó? ¿no? y es horrible porque llegaba a una entrevista y me decía este ¿y el motivo de la subida de peso? ¿cuál es? y yo así de dejé de fumar pero sí pero es que o sea muy fuerte ¿no? porque acuérdate que la gente es muy dada a juzgar a juzgar ¿no? sin saber el por qué y qué hay detrás de todo este de todo este rollo del por qué de la subida de peso del por qué no que a ver ¿nunca han dejado de fumar ustedes o cómo? porque yo realmente me siento como un bicho raro ¿no? y no soy un bicho raro normalmente la gente cuando deja de fumar come ¿no? chocolatito chocolatito y el dulce y entonces la garnacha pero es que se me está antojando entonces como tú ya dices pues sí pues ya no fumo pues ahora me doy chance de esto yo hoy Mara te puedo decir que tengo dos años de no fumar voy para doce años porque se lo se lo regalé a la virgen el doce de diciembre cumplo dos años de no fumar y se lo regalé por esta situación que estaba viviendo mi mamá y después mi hermana y yo le dije a la virgen porque hay una virgen que me entrega la esposa del doctor de Monterrey Sergio Martínez y me dijo toma esta virgen agárrate de ella y pídele pídele que no te suelte y yo soy muy creyente de la virgen y entonces dije es verdad entonces un año todavía pasa fíjate esto un año y yo le digo te voy a ofrecer esto y nomás no me sueltes porque es algo que realmente me gusta fumar y nomás no me sueltes porque es algo que que te estoy ofreciendo a cambio de la de la salud de mi familia de mi hermana y de mi mamá en este momento y no me soltó Mara no me soltó y hoy tengo dos años se me ha antojado como hoy que te acabo de decir que te vi fumar santo porque dame una fumadita pero digo le doy una fumadita y a lo mejor me va a dar asco las tres primeras fumadas la quinta voy a prender un cigarro ¿no? entonces no me puedo acercar a un cigarro lo tengo muy claro y además de que lo tengo muy claro no me pesa tampoco porque es algo para el bien de mi familia y por el bien también mío ¿no? de mi salud de mi voz de muchas cosas ¿cómo recibes el apoyo de Sebastián y de Nicolás en el divorcio? porque evidentemente pues ya tenían edad para que ellos entendieran que sus papás pues se iban a separar no, Nico no tenía edad Nico tenía cinco años y Nico creo que tiene ¿te fuiste tú de la casa o se fue Alberto? a ver primero primero vendimos esa casa y nos tuvimos que esperar viviendo juntos hasta que se vendiera la casa ¿no? porque se tenía que dividir ese dinero y y eso fue lo más doloroso porque pues ver a mis mira ver a mis hijos sufrir uno como sea pero ver a tus hijos sufrir eso sí está horrible horrible Mara horrible ¿no? entonces Nicolás tenía cinco años Nicolás no entendía qué estaba pasando extrañaba horrible a Beto si se iba con Beto sentía culpabilidad porque me había dejado a mí si se quedaba conmigo culpabilidad porque se iba su papá a Sebastián le tocó en la secundaria en el peor momento de la edad de la punzada ¿sabes cuándo realmente yo entré en razón? bueno no entré en razón sino porque yo luchaba mucho por una cosa que nunca sucedió pero un día me dijo Sebastián mamá te pido por favor que si ya se divorciaron ¿por qué siguen peleando? o sea no entiendo ¿no? y con toda la razón con toda la razón mi mamá me dijo se divorcian a ver ustedes se divorcian para que los niños y para que ustedes no sigan peleando y los niños los siguen viendo pelear entonces no no entiendo ellos no van a entender el porqué de la separación pues mejor sigan juntos y sigan peleando ¿no? pues sí al final del día y le dije tienes toda la razón hasta el día de hoy se acaba y acabo de cerrar un ciclo con Beto porque le dije Beto tú siempre vas a ser el papá de mis hijos y te voy a querer un chorro como creo que tú vas a hacerlo conmigo me dijo claro que sí le dije no más que sabes qué que yo te suelto hoy te suelto ya con amor hoy te suelto sé muy feliz te lo deseo de verdad que encuentres alguien que te ame que te comprenda al cien y yo deseo que llegue alguien a mi vida que me comprenda y que me ame al cien porque creo que nos los merecemos o sea creo ser una persona Mara que 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 híjole me entrego al mil o sea soy una persona que cuando amo amo mucho entonces me tengo que medir porque acuérdate que si riegas mucho esta planta se ahoga y se muere y se muere entonces hay que encontrar el equilibrio como decía mi mamá el punto medio porque si no encuentras el punto medio pues estamos mal ¿no? Tuviste un amorcito ahí de algunos años sí ¿cómo te fue con este amorcito que 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 te enseñó que te dejó mira Mara te voy a resumir solamente con una respuesta rápidamente porque no quiero darle más tiempo yo con esa persona hoy sé lo que no quiero de la vida nada más qué maravilla sí esas personas se convierten en maestros sí porque te enseñan lo que no quieres total lo que no te gusta pero lo que sí quieres lo que sí te gusta y lo que sí lo que sí buscas qué es lo que Edith Marquez mujer busca en este momento lo que yo lo que yo busco como mujer es tener paz o sea tengo paz entiéndeme pero tener tener cómo te podré decir Mara la verdad no me hace falta nada tengo todo para ser feliz tengo paz tengo tranquilidad tengo a mis hijos sanos fuertes realizándose mis padres mi hermana mi sobrino esa es la parte familiar la parte como mujer me encantaría encontrar una persona que me venga a sumar no que me quite no que me quite nada paz este tranquilidad tranquilidad amor propio nada de eso busco una persona o no busco si llega una persona a mi vida que me sume qué maravilla si no no hay problema me caigo a toda madre soy muy feliz estando sola soy muy celosa de mi espacio o sea a veces estoy en mi casa mis hijos son unos jóvenes Mara ya no viven contigo o sea a ver si ya no existiera la pandemia ya no vivirían conmigo por la pandemia están conmigo ¿no? y los disfruto mucho claro pero al final del día esto va a durar rapidito ¿no? y eso es lo que yo quiero que sean felices que se realicen que tengan éxito que sean completamente realizados en lo que ellos quieren hacer con su vida y creo que así es a mí me van a tener siempre como apoyo como mamá como lo que tú me digas soy muy amiga de ellos soy muy cómplice de ellos pero si llega una persona a sumar qué maravilla si no estoy muy bien así no me hace falta nada no no es que yo diario en las noches vaya y reza y diga y tengas un San Antonio de cabeza no estoy muy lejos de eso porque porque no o sea tengo mucho tiempo de estar también ya viviendo esta parte de estar en mi casa te repito en mi espacio que es sagrado para mí o sea mi espacio mi tiempo mi dedicación mi poner atención en alguien es sagrado cuando eso no pasa salgo corriendo corriendo de ahí sí ahora ahora que estuviste en la voz en Azteca has estado cerca de muchas personas públicas que son unos seres humanos encantadores y les tengo que decir algo que Edith Márquez Edith sufre lo que uno sufre o sea si yo me divorcié Edith lo sufre y lo padece sí, horrible horrible ella es como pues como que le sufre a todo porque es así entregada y de de buen de buen ser humano ¿sabes? de gran corazón ¿cómo cómo percibiste Miguel Bosé en la voz? Miguel Bosé para mí es el ser humano más extraordinario que yo he conocido en mi vida es un hombre al cual puedo aprender pude aprenderle poco pero yo me vuelvo una esponja yo cuando estoy con alguien como Jesús como Miguel la josa la josa la conozco toda la vida y es mi bro mi super sister ¿no? y también le aprendí cosas en la gira muchas me volví esponja con ella pero con Miguel me volví una esponja y dije wow le dije Miguel ¿quién me iba a decir que un día o sea que un día me iba a a este aparecer en mi teléfono Miguel Bosé mensaje Miguel Bosé Whatsapp yo así de ¿eh? entonces fíjate que nos caímos muy bien hicimos un click así mira fuerte le decía ¿cuántos idiomas hablas? seis cuando cuando nació Carolina de Mónaco y yo éramos la portada de Hola de Lola de España ¿no? sí claro y yo decía wow su padre no es Picasso ah no 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 bueno o sea ¿cómo escribiste están parados? ¿no? entonces me explicó la onda y yo decía ¿qué es esto Dios mío? y si tú supieras el ser humano que es de 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 vecino de silla y yo decía nos moríamos de la pero era era me dolían los pulmones Mara yo decía Miguel ya por favor porque además es muy chistoso tiene un humor negro muy muy especial tiene un humor negro muy especial pero es un un ser humano encantador encantador muy contenido de repente ¿mande? muy contenido de repente muy contenido y hay que respetar porque acuérdate que los amigos estamos para conocernos y para irnos respetando siempre ¿no? y entonces mi hermana por ejemplo hace un pan maravilloso por cierto que se llama Marquesita la Marquesita orgánico completamente o sea no lo tienes que meter al refli porque si no no se te descompone pues o sea no tiene no tiene conservadores ni nada sí claro es de mi hermana ella lo hace ella ella en su casa personalmente pues este dinos dónde lo podemos comprar ahorita te paso todos los datos y entonces mi 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 Miguel vos sé porque yo así les digo a mis amigos mi Miguel mi Josa mi Jesús no así les digo a mis amigos entonces le decía Miguel cierra tus ojos pero era como un niño chiquito tan 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 te llevo una canasta una canasta no una caja de pan 15 panes ¿no? volvió loco porque se volvió se volvió loco con su con el pan para él para sus hijos y eso a mí me hace muy feliz hacer felices a mis amigos es como si me hicieras un regalo a mí ¿sabes? así soy yo Mara desde niña o sea tal vez por eso me han dado tanto en la madre pero no me interesa voy a seguir siendo igual al final del día mi papá y mi mamá siempre me dicen yo creo que tienes que ser un poquito más recatada con eso yo creo que son enseñanzas yo creo que son enseñanzas no es que te pasen las cosas porque te hayas portado mal te pasan las cosas porque algo tienes que aprender total ¿qué pasó con Ari Boroboy y Bobo Productions? no de ese tema no te quiero hablar Mara es lo más desagradable que yo he vivido en mi carrera artística lo más desagradable al final al principio hicimos un gran equipo pude conocer seres humanos realmente increíbles hicimos grandes cosas pero al final yo no sabía por qué estaban actuando de esa manera entonces eso es un tema que no te voy a hablar pero si me vas a hablar de qué representa para ti Vicente Fernández Gómez mira te voy a decir para mí ese señor es parte de mi vida es la persona por la cual hoy canto mariachi ¿sabes? desde niña ¿sabes? lo traía muy presente mucho muy presente pero forma parte importantísima de mi familia cuando salió su gracias Mara cuando salió su despedida yo entro a un Sanborns y lo tenían ahí yo compro ese disco en vivo se lo dedico a mi mamá y le digo te dedico este este disco porque la vida de este ídolo mexicano marcó nuestra vida marcó mi mamá cuando todos los días pero yo cuando lo presenciaba era las vacaciones de verano y ella lo ponía todo volumen mientras hacía su quehacer entonces yo me sé todas las canciones de él por mi madre cuando yo me crié en Coyoacán y entonces una vez él está grabando una película y mi papá dice vengan que está grabando Don Vicente y mi hermana me ha acompañado toda la vida en la guitarra y mi papá lo que quería era que nos escuchara pero él se está horas adentro grabando o filmando la película y cuando sale le dice mi papá Don Vicente lo estuvimos esperando y dice sí, gracias ¿tú qué edad tenías? yo de haber tenido siete años ocho mi hermana ocho, nueve, diez once, doce ¿no? por ahí chiquilla pero eso sí con mi hermana en la guitarra pero sí Marita no se alcanzó a firmar la guitarra le dijo mi papá pero fírmele bien Don Vicente o sea mucho tiempo después yo le abro conciertos en México en Estados Unidos y un día le mando una foto le dije mire Don Vicente la la guitarra que usted nos firmó cuando ni sabíamos ¿no? que y él tampoco no no pero él tampoco pero algún día que me acompañó me fui llevando poco a poco a mi familia a mis hijos ¿no? mi abuelita fue cuando a Las Vegas por ejemplo y yo le decía a mi mamá ¿qué sientes mamá de verme en estos escenarios tan grandes? no son míos le digo no son míos porque no la gente la gente al que esperas a Don Vicente pero a mí me da la oportunidad de abrirle al más grande de México en el mundo y eso es una bandera que yo traigo aquí él me regaló su micrófono que usó durante toda la vida y está en tu casa y también el día que vayas te lo voy a enseñar porque lo tengo en una como vitrina como de como de museo con una dedicatoria que gracias a la gordita la mamá de Chío pudo conseguirme este video pero este video Edita es la ingeniera de sonido de Don Vicente de toda la vida mamá de Chío que ahorita le vamos a tomar una foto para que vean que Chío trabaja con Edith y entonces ella va a su rancho y le pide que me lo dedique ¿no? y son cosas maras que son invaluables para mí o sea el hecho de yo haber podido hablar con él por mucho tiempo y trabajar con él y trabajar con él y aprenderle y preguntarle porque yo le decía oiga discúlpeme usted va a decir que qué friega o sea cada que me va a salir a cantar le doy casi casi una entrevista a esta le dije es mucha mi admiración por usted mucha mara y de hecho cuando yo le abría y me iba a mi camerino y luego regresaba porque decía córrele ya está cantando tal canción si me hubieras dicho que era y yo decía rápido 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 y llegaba y me ponía atrás de la gordita y yo me fijaba cuando se paraba cuando no se paraba por qué se paraba en qué nota se paraba para dar la nota alta se paraba y se paraba se plantaba en el escenario muchas cosas mara que jamás voy a olvidar que jamás voy a olvidar hoy en día su hijo Gerardo me contesta el teléfono cada que le llamo y para preguntarle nomás por la salud de su papá y decirle que está en mis oraciones porque está en mis oraciones y porque me duele mucho lo que está pasando muchísimo sin duda alguna la gente no tiene ni idea de lo que me duele yo creo tener algo de idea Edith porque nunca podemos ponernos en los zapatos de los demás y ahí sí sé lo que estás sintiendo creo me puedo imaginar pero no sé exactamente qué estás sintiendo sin embargo sí sé que don Vicente te consideraba y te considera uno de los talentos más importantes por la voz porque él ya sabes que es de voz nata igual que tú gracias sí 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 alguna vez Mara Marita de Sony me dijo eres su consentida le dije grábalo porque esas cosas son son para grabarse ¿no? y el día de su presentación el día de su de su despedida ves que hay una parte donde le mandamos todos un pedacito del rey cuando yo canto él me él me manda un beso y no cabe duda como te dije en el principio de esta entrevista que duele ver envejecer a las personas que más amamos ¿no? me duele muchísimo me afecta no puedo evitarlo es algo con lo cual lidio en mi día a día pero pues sé que así es la vida ¿no? pero pues no uno no se hace la idea ¿no? sí le pido a Dios Mara que sea por ahora sí que por orden de aparición nada más es lo único que le pido y a don Vicente como le dije a Gerardo Gerardo mira cuando ahora que vi a Alejandro que que canta la canción con su hijo de de porque mi padre ya está viejo y todo eso tú no te imaginas como yo lloraba en los Grammys que salen las tres generaciones Alejandrito Alejandro y don Vicente yo lloraba pero lloraba así como estoy llorando ahorita peor y me dijo mi mamá me dijo Nicolás ay mamá tanto es tomar por ellos porque él no entiende ¿sabes? este esta conexión este lazo que existe entre nosotros ¿no? que no tiene que ser familiar hay lazos que uno escoge Mara o que te escogen o que te escogen hay familia que es por elección y y yo la primera vez que canté a dueto con él fue en el Paso Texas sin nadie y yo le hacía así a mi asistente que era Anita que tómame una foto ¿no? y luego me grabó porque cantamos a dueto en su concierto y me grabó ¿cuál cantaron? se me olvidó otra vez y cuando yo canté esa canción con él yo me imaginaba que mis papás me estaban viendo porque decía no puede ser que no estén aquí viendo esto ¿no? mucho tiempo después Gerardo me dio la oportunidad de volver a estar en la gira con él abriendo sus conciertos y me decía no mija no digas que eres una telonera eres porque le decía no don Vicente yo soy una simple telonera de usted de su concierto y me decía no quien abre los conciertos es telonero o telonera pero me decía no tú eres una invitada especial y siempre me trató así Marita siempre me trató con con muchísimo cariño con mucho respeto siempre me aconsejó lo mejor posible siempre me dijo me encanta estar al pendiente de ti no anuncies cada canción entre canción y canción no la anuncies híjole tantas cosas que pude aprender de él que me siento bendecida y afortunada de poder haberlo hecho la verdad ahora Edith es complicado cómo definirías la canción que grabaste con David es complicado bueno un brindis por Don Vicente un brindis por Don Vicente antes de pasar a otro tema mira es complicado es es un tema de Horacio Palencia que a mí me cuando me lo presentó luego luego me lo imaginé mariacheño mariacheño sí porque de veras tengo un oído mariacheño a ver a qué les suena mariacheño pues aquí es mariachi norteño yo ya les contesto a ustedes pues qué para qué le piensan pues sí la verdad me gusta mucho el tema es un tema que a mí se me hace un súper tema luego lo grabo con David Bisbal que tengo la oportunidad de conocerlo y que tiene la versatilidad para cantar banda pero mariachi pero balada pero no y además es un tipazo es un encanto David es un encanto y me dice deseando cantarla contigo yo yo también dime dónde nos vemos es algo increíble la verdad y si se vieron no nos hemos podido ver Marita porque tanto él anda de gira primero estuvo de gira en España luego en Estados Unidos luego yo estoy sacando ahorita otro tema que se llama Que Ironía con Navales que ahorita te cuento de eso pero muero por cantar que Iron digo es complicado con él porque sus músicos ya se la aprendieron menos David no David también Marquérese mira yo no estoy diciendo eso no 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 el borreguito también trabaja es 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 un niño que en mi opinión es sumamente disciplinado este profesional y es un niño es un niño bonito es un niñote y la verdad es que lo quiero mucho a mí me 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 gusta mucho lo que ha hecho durante toda su vida como solista y y y qué padre qué bendición que podamos hacer esta canción juntos ¿no? está increíble a mí me encanta bueno y qué viene para ti Edith ya después de todo esto de todo lo que nos has platicado ¿qué es lo que sigue? bueno mira ahorita sigo trabajando este bueno el EP ya salió el ¿qué? 28 ¿no? de no ay Dios mío ya me estoy haciendo bolas el 7 de octubre acaba de salir el EP es decir las canciones completas que ya lo pueden bajar de todas las plataformas pero qué curioso porque la generación no está dice sí pero ¿y las fotos? ¿dónde lo puedo ver físicamente? ¿no? pues obviamente pero bueno no sé si exista físicamente espero que sí en algún momento si no pueden tener todas las fotos digo todas las canciones en su teléfono y pues la pueden oír cuantas veces quieran está un tema que se llama Remando que hicimos Bruno Danza mi hermana y yo Bruno Danza que maravilla Bruno Danza es el autor más importante o uno de los autores más importantes de mi carrera porque de él es mira mi error en nuestros tiempos tú eres mucho más chica que yo pero en nuestros tiempos sí totalmente bueno de mis tiempos Bruno Danza cantaba así es se retiró de cantar y ya se dedicó a componer y qué manera de componer porque de él es mi error y mírame dos de las canciones que me pues me definen como artista ¿no? entonces Bruno te amo ya sabes que te amo y aprovecho estas cámaras para decirte lo mucho que te admiro y que lo más chingón que he vivido en mi carrera ha sido con él porque son las canciones sin duda más importantes en mi carrera ¿no? ha habido otros autores y ha habido otros productores muchos por ejemplo aunque sean otra vida es de Poncho Arocha otro gran autor ¿no? en el disco de Contigo que lo hizo George Noriega que es un productor fuera de serie o sea es un crack ¿no? todos los discos que he hecho con Armando Ávila que de verdad les pido que estemos en oración por él está siendo intervenido nuevamente por un aneurisma que tiene en el cerebro ay Dios mío entonces él es para mí también un gran amigo un hermano del alma un hermano de vida ¿no? y ahorita no tan sensible yo creo Mara por todo este tipo de situaciones todos estamos sensibles todos vino Andrea Legarreta y no paraba de llorar y bueno también dice Andrea que por algunos en algunos momentos de la vida cuando ya te empiezas te empiezan a caer los años te empiezan a caer los años te pones más sensible a ver Mara yo cuando tenía 20 años dormía hasta la una de la tarde ¿por qué no? tres sin parar cuando nos encontramos en la inauguración del CRIT de Guadalajara de Occidente es que ese es el recuerdo más cañón que yo tengo de ti que yo te decía dime qué hago ¿por qué esto? y entonces estoy desesperada y tú decías tranquila tú tienes que hacer esto tú tienes una paz y guardando el secreto porque hay cosas que no digo no pues no vamos a decir lo que tú y yo platicamos en ese momento no vamos a decir ¿por qué? ¿como por? ¿no? este pero esa ese día que acabas tú de mencionar es lo más importante que yo he vivido contigo de las lecciones más importantes de vida ¿qué me has dado tú? bueno mi Edith ¿y qué vamos a escuchar? mi amor así de ¿qué vamos a escuchar? ¿dónde vamos a ver? porque te uniste en el ya a los suscriptores no les gusta que hablemos de pandemia entonces no hablamos de pandemia pero te uniste a un grupo de cantantes que hicieron resistiré en fin ¿no? claro eso cuando empezó este problema que nos unimos y que para mí era muy importante participar porque pues estamos estábamos viviendo en ese momento la 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 el el clímax ¿no? de este de esta situación que hoy bendito sea Dios ha ido bajando ¿no? en México en Estados Unidos en Europa ni se diga existen las vacunas yo ya estoy vacunada yo también dos veces ¿no? si no no podemos entrar a Estados Unidos además este estoy contenta estoy 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 he hecho cambios en mi vida todo lo que lo que tú ves hoy estás guapísima gracias Marita gracias Marita es es el el reflejo de de un trabajo interno o sea de un trabajo interno de 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 mucha introspección de mucho autoconocimiento de mucho el porqué de esto y el porqué no de esto ¿no? y nada este creo que tus pensamientos lo que comes no solamente a nivel alimenticio sino lo que ves lo que escuchas lo que dices hoy no puedo hacer ejercicio porque tengo un problema de ciática muy duro pero ¿qué crees que yo también? muy fuerte venía haciendo tengo una alimentación keto rigurosa estoy no fumo ya no tomo tequila tomo un coñacito y de vez en cuando y contigo porque eres especial muy especial en mi vida aunque no lo crees fíjate que hemos hecho casi 400 entrevistas y es la primera vez que tomo coñac salud salud por eso como José Alfredo Jiménez y en el último trago nos vamos y en el último trago nos vamos no pero ¿por qué nos vamos? ¿de aquí a dónde? no a despedirnos del público que nos está viendo pero ¿qué le vas a decir a todas las señoras y a todas las personas que nos están viendo a través de este canal de YouTube y de Morita Digital a ver primero que nada Marita hace como no sé cuántos años como 3, 4 yo te vi en un avión rumbo al al aniversario me lo recodo que te veas divina en el escenario con un saco azul hasta el tobillo hermoso gracias preciosa que tenemos yo fui de jurado si de piña y tú fuiste a cantar si y yo te dije cuando me invitas a tu programa muero de ganas de ir no bueno es que hubo que torcerle la mano para que viniera porque nomás no es cierto Marita no es cierto hay que decirle a la gente la verdad porque si no luego nos hacemos de mala fama entonces mal este no entonces a ver este yo moría por venir a tu en Mazatlán fuimos a Mazatlán a la aniversaria de la banda recodo y bueno por X o Z no se había podido dar hasta ahora cosa que te agradezco infinitamente porque te veo sé y aunque no te vean y aunque no tuvieras este programa sé la persona que tú eres el ser la persona hermosa que eres tú o sea el ser humano maravilloso independientemente de que eres lo más importante a nivel artístico y periodístico de este país eso lo dejo a un lado porque para mí es más importante la persona ¿no? entonces de verdad te agradezco muchísimo esta invitación me siento afortunada de poderme sentar en esta silla en esta tu casa de verdad muchas gracias sé que eres súper súper devota de la Virgen de Guadalupe igual que yo y quiero regalarte esta pulsera que sé que te encantó porque es la Virgen de Guadalupe y si me permites te la voy a poner ¿para qué? ¿dónde te la pongo? ¿acá? pero te voy a poner te voy a tapar las caras mana no hay problema eso no importa bueno pues de que estamos hablando del dinero que te da paz te da tranquilidad pero no te da ah como deja dormir diría la doña mira no te da la felicidad ni nada pero ah como deja dormir tranquilo mira que bonita y luego llegaste directo y te recibió la Virgen además te voy a decir una cosa es que es claro me recibe la Virgen hermosa maravillosa con la misma imagen pero esta Virgen y aquí tienes un San Benito por cierto es hecha por Yaquile Accesorios es una mujer que hace accesorios que no te puedes imaginar qué cosa más bella aquí están las redes de Yaquile para que las ahora te las sigan y qué cosa más bonita cada que la pongas piensa en mí y me mandas buena vibra porque para mí eso es lo más importante siempre voy a pensar en ti Edith porque porque nos conocemos hace mucho tiempo porque te respeto porque has sido una mujer íntegra porque has trabajado muy cañón incansablemente y además porque has estado muy pegada a tus padres yo que no los tengo desde muy chica valoro enormemente lo que dices porque hay muchos jóvenes que nos están escuchando y a veces los jóvenes lo que decíamos hace rato no pelamos a los papás bueno no los jóvenes sino los jóvenes yo no tuve hijos pero tengo una sobrina tengo un sobrino que bueno pues son tus hijos pues sí claro y a final de cuentas como el hijo de mi hermana que es mi hijo también tienes otro tienes tres tengo tres así que bueno ya vamos a dejarnos de cursilerías y dile a los seguidores lo que tú quieres nada Marita lo único que quiero decirte es que te agradezco muchísimo esta entrevista esta plática a todos los que nos están viendo un beso enorme enorme espero que la hayan disfrutado perdón tanto llanto pero con esta mujer platicando de cosas tan sensibles es imposible no llorar sabes que te quiero desde hace mucho tiempo también te admiro y te respeto desde hace siempre desde siempre desde que tengo la fortuna de haberte conocido del hola mucho gusto Mara Patricia Castañeda y yo así de es la más importante verdad es la más importante yo empezaba mi carrera entonces gracias gracias por abrirme tu corazón gracias por tus consejos por tus palabras gracias por recibirme en tu casa que es lo más sagrado de verdad te quiero mucho te deseo siempre lo mejor hermosa mía porque te lo mereces tú también te quiero muchísimo yo también y nos vamos a ir a Puebla con Edith así que a comer mole a comer mole a tomar este pues lo que tú quieras y lo que decidas y gracias por habernos acompañado aquí en Casa de Mara con Edith Márquez la mujer hasta la próxima un beso gracias te quiero mucho chico en Casa de Mara en Casa de Mara en Casa de Mara oh-oh-oh-oh 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 morita digital